El cuarto centro de sangre a nivel nacional estará emplazado en Puerto Montt, debido a que la ciudad presenta las condiciones técnicas y geográficas favorables para cubrir la macrozona suraustral. Se dio a conocer que el cuarto centro de sangre estará ubicado en la capital regional de Los Lagos y cubrirá la zona desde el sur de la Araucanía hasta Magallanes. Este se suma a los que ya existen en las ciudades de Valparaíso, Santiago y Concepción. La llegada del cuarto centro de sangre que fue entregado a la ciudad de Puerto Montt y bajo la supervisión de este servicio de salud, contempla varias etapas. Primero, el 2013, una etapa netamente de trabajo administrativo, técnico y de planificación en cuanto a cómo hacer este trabajo y cómo organizarlo y dónde se va a generar. Y el 2014 comienza una marcha blanca, una puesta en marcha y un trabajo con los siete servicios de salud que incluyen la macro extremo sur, de manera de hacer la integración en un plazo de dos años de todos estos servicios de salud y la conexión muy importante con los bancos de sangre de cada uno de los hospitales desde Temuco a Punta Arena. Merino agregó que este centro trabajará en forma mancomunada con la red de hospitales del territorio, fortaleciendo la cadena de suministro de sangre y sus derivados para los distintos procesos médicos. No solo va a agilizar, sino que va a dar respuesta muchas veces a condiciones o enfermedades que hoy día debemos dar respuesta y que muchas veces los tiempos de ellas se lentecen. Esto es un avance no solo para la ciudad, no solo para la región, sino que para todo el extremo sur de Chile en contar con el cuarto centro de sangre en el país y contar también con la necesidad de ir realizando las mejorías necesarias en salud para la mejor entrega de esta a los usuarios. Tras el anuncio, se inició un trabajo en conjunto con la Intendencia Regional de Los Lagos para definir un espacio adecuado para este centro, el que será financiado con fondos provenientes del Ministerio de Salud. Estos fondos son fondos sectoriales de salud, el gobierno regional tiene el compromiso de ayudar en la búsqueda del terreno o las instalaciones para que esta construcción se pueda desarrollar en la ciudad de Puerto Montt. Las alternativas son variables, puede ser desde el hospital que está hoy día, que va a dejar de ser usado en un próximo año, o puede ser la instalación del PDI. Estamos trabajando con vías nacionales donde buscar el terreno más adecuado para la instalación de este centro de sangre. El nuevo centro de sangre se sumará a los ya existentes en Santiago, Concepción y Valparaíso.